Boombox. Hola, yo soy Miguel Garzón del Servicio Informativo de Blu Radio y estas son las noticias más importantes de este viernes 24 de marzo del año 2023. Comenzamos hablando de EPM porque logró contratar la póliza a todo riesgo de Hidroituango luego de dos años con el seguro vencido por temor de las aseguradoras tras la emergencia que se vivió en el año 2018. Dubán Vásquez. La compañía antioqueña firmó con la previsora Seguros la póliza a todo riesgo y de lucro cesante Hidroituango por 250 millones de dólares. Esta póliza se acordó por un año con este robusto esquema de aseguramiento de todos los equipos, estructuras y lucros cesantes ante una eventual emergencia como la ocurrida en 2018 y que generó que durante dos años estuviera vencido el seguro por temor de las empresas en darle cobertura a esta mega obra que ya tuvo un siniestro. André Felipe Uribe, vicepresidente de Riesgos de EPM. En la cual incluimos la subestación, el vertedero, la presa, los campamentos, las vías y las unidades unidos con su lucro cesante. La cobertura de la póliza pasó de 200 millones de dólares a unos 250 millones de dólares. Además, se renovó con Sudamericana la cobertura del seguro de responsabilidad civil extractual que pasa de 5 a 10 millones de dólares. Dubán, gracias. En Caquetá ya hay reacciones a la decisión de la justicia penal militar de revocar la orden de captura contra el comandante de la policía de Caquetá, el coronel Javier Castro, quien es investigado por las presuntas omisiones durante el secuestro de 78 policías en San Vicente del Caguán. Wendy Barrios de Lente Regional de Caquetá nos informa. El juez 181 de instrucción penal militar, quien emitió orden de captura contra el comandante de la policía en Caquetá, coronel Javier Castro, reversó la medida. La decisión fue bien recibida por las autoridades en la región. Edilberto Molina, presidente de la Asociación de Alcaldes del Caquetá. Es una situación que no esperábamos y más que hoy en día pues está uno acostumbrado es a que se emitan órdenes de captura contra las personas que realizan actividades ilegales o situaciones en el departamento, más no contra quienes hoy están a cargo de la seguridad. El propio presidente Gustavo Petro había rechazado la orden judicial en sus redes sociales. Wendy, gracias. Gracias, pues precisamente hablando de este tema, el presidente de ACOPI en Tolima aprovechó un evento de exaltación al comandante de las Fuerzas Militares de Colombia para hacer un llamado al gobierno. Dijo que no se puede permitir que se siga humillando a la fuerza pública como pasó en San Vicente del Caguán. Fernando González. En medio del evento de exaltación al comandante de las Fuerzas Militares de Colombia, general Hélder Fernández Giraldo Bonilla, el presidente de ACOPI, Germán Charri, envió mensajes al presidente Petro, primero en materia de seguridad. Esto es un clamor de toda la ciudadanía, de todos los empresarios, de todas las clases sociales, porque el país se nos está desbordando. Otro mensaje contundente al presidente Petro fue sobre quién define el mando de las Fuerzas Militares. En la misión constitucional de la Fuerza Pública, estos poderes y esta misión no se la otorga el presidente de la República ni ningún otro órgano del poder, sino la Constitución. Aseguró Germán Charri que el país no puede permitir que se siga humillando a la Fuerza Pública. No podemos permitir que se siga humillando a la Fuerza Pública como se humilló el San Vicente del Caguán. La frase final. Más de usted, mi general. Los asistentes al evento aplaudieron al representante de los empresarios. Y por parte de los uniformados hubo silencio absoluto. El evento continuó su normal desarrollo. Gracias, Fernando. La ex senadora Aida Merlano agredió a una guardia en la cárcel del Buen Pastor que le decomisó un celular que tenía en su celda. La historia la tiene Rocío Franco. Otro escándalo protagoniza la excongresista Aida Merlano. Esta vez porque le encontraron un objeto prohibido. Mientras, hay que recordar, se encuentra recluida en la cárcel del Buen Pastor cumpliendo su condena. Hay que señalar que lo que informa el INPEC es que se le encontró un celular. Una guardiana lo halló encaletado y lo que hizo Aida Merlano es evitar que se lo quitaran. Y por lo tanto, terminó esta situación en golpes a la guardiana en la cara, un brazo y versiones extraoficiales señalan que hasta pudo haberla mordido. Esta situación ocasionó que el INPEC abriera de inmediato una investigación disciplinaria para establecer cómo entró este celular a la cárcel, cómo lo tenía y además una investigación disciplinaria en contra de Aida Merlano por las lesiones contra la guardiana. Rocío Franco, Blue Radio. Rocío, gracias. Y la Fiscalía acusó a alias Violeta por su participación en el atentado al Centro Comercial Andino. Juanita Tobar. La Fiscalía General de la Nación reveló todas las pruebas que demuestran que alias Violeta participó en el atentado del Centro Comercial Andino en dos mil diecisiete. Y la acusó formalmente por los delitos de concierto para delinquir, agravado, terrorismo, homicidio, agravado, tentativa de homicidio y rebelión. Este acto terrorista ocurrió el diecisiete de junio de dos mil diecisiete en la víspera del Día del Padre, alrededor de las cinco de la tarde en el baño de mujeres del Centro Comercial, que cobró la vida de tres personas. Luego del atentado al Centro Andino, Violeta fue capturada y estaba en la cárcel, pero fue designada como gestora de paz y quedó en libertad y firmó un acta con el Comisionado para la Paz, donde se compromete a cumplir con su rol dentro de la mesa negociadora con el ELN. Según el escrito de acusación a alias Violeta, durante los allanamientos le incautaron sustancias químicas de la misma naturaleza de las que se usaron en el Centro Comercial Andino, además de documentos que evidencian cómo planearon minuciosamente este acto terrorista, pues realizaron vigilancias al Centro Comercial, verificaron vías de acceso y escape, rutinas de la autoridad policial, tipo de vestuario para pasar desapercibido y a mano alzada el mapa de la ruta para dirigirse al baño de mujeres objeto del atentado. La investigación de la Fiscalía revela que los integrantes de este grupo criminal tenían vínculo con el ELN, se trasladaron a acampamentos ubicados en el departamento de Arauca en los que recibieron capacitación militar para el empleo de explosivos, pues realizaban labores de inteligencia y además servían como correos humanos, adquirían y guardaban elementos para la elaboración de los explosivos. En este momento, alias Violeta está en libertad y hace parte de la mesa negociadora de la paz con el ELN y la Fiscalía la acaba de acusar formalmente. Juanita, gracias y se levantó finalmente el bloqueo en Buenaventura y fue habilitado el tráfico vehicular hacia el puerto del Pacífico después de más de 48 horas de protestas. Lina Vera. Gracias a la labor de una comisión del Gobierno Nacional encabezada por Liliana Solano, viceministra de Diálogo Social y luego de más de 10 horas de conversaciones, se lograron acuerdos. De esa manera, se levantó el bloqueo en el sector del Gallinero, que tenía paralizada la dinámica comercial y económica del puerto. Recordemos que este bloqueo comenzó desde el día miércoles 22 de marzo a las 5 de la mañana. Entre los acuerdos, el Gobierno Nacional se comprometió con una política para enfrentar la violencia en zona rural y garantizar la vida de los habitantes. Esto dijo el Teniente Coronel Germán Gómez, jefe de la Policía de Carreteras del Valle del Cauca. Ya está habilitado el tráfico ahí en la vía que conduce de Buenaventura a Buga. Ahí se levantó el cierre que estaba por parte de los manifestantes. Ahí de acuerdo a unos acuerdos que llegaron ahí con los delegados del Gobierno Nacional. Nosotros estamos en ese momento haciendo el manejo del tráfico correspondiente con el fin de evacuar todos los que estaban represados. Inicialmente, pues, poder sacar todos los que estaban represados en Buenaventura. Y así mismo, el cierre que tenemos en Lobo Guerrero. En la carta firmada por el ministro del Interior expresó que estará muy pendiente la seguridad de las comunidades negras en la zona rural de Buenaventura, sus autoridades étnicas y liderazgos comunitarios. Recordemos que son más de mil las familias desplazadas del Bajo Calima, según cifras de la personería distrital. Y a pesar de que la Autoridad Ambiental del Área Metropolitana de Bucaramanga ordenó la imposición de un pico y placa ambiental por la alta contaminación, los alcaldes de Bucaramanga y de Piedecuesta señalan que no van a acatar esta orden hasta que no se socialice. Boris Tejada. El nuevo pico y placa ambiental ordenado por la Corporación para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga, CDMB, y el Área Metropolitana de Bucaramanga, que debería iniciar este sábado 25 de marzo, no fue bien recibido por los alcaldes de Bucaramanga y Piedecuesta, que manifestaron a través de sus cuentas de Twitter que no aceptarán la medida hasta que no sea socializada y argumentada con cifras técnicas. Por su parte, el Subdirector de Ordenamiento Territorial de la CDMB aclaró que esto se debe a un protocolo de la ley. Para los episodios críticos de contaminación vamos a contar con un protocolo específico que nos va a permitir afrontar entre todos estos fenómenos de contaminación de aire. Así las cosas, los alcaldes de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas y de Piedecuesta, Mario José Carvajal, ya anunciaron que no acogerán la medida hasta que no sea socializada, mientras que se espera el pronunciamiento de los municipios de Girón y Florida Blanca. Boris, gracias, y aunque la reforma a la salud parece estar estancada en el Congreso, hoy la ministra de Salud Carolina Corcho dijo ver con optimismo el camino del proyecto de ley por las reuniones en las que se han avanzado en los últimos días. Ana María Celis. Tres semanas llevan discutiendo la ministra de Salud Carolina Corcho, el presidente Gustavo Petro, los partidos políticos y los ponentes de la reforma a la salud para ajustar las recomendaciones que se le han hecho al proyecto de ley. Son 20 los puntos que tiene en el partido de la U, conservador y liberal, donde el que más hace ruido es que a las EPS no se les quiten las funciones. Aunque el gobierno parece ceder, hay un punto en el que están estancados y es que las entidades no administran la gestión del riesgo en salud, pues dice el ministerio en 30 años no han hecho un buen trabajo. A pesar de los percances, la ministra de Salud Carolina Corcho dice que ve con positivismo el camino de la reforma. Que tengo mucho optimismo con el hecho de que en varios días, de manera cordial, constructiva, nos hayamos podido sentar con personas representativas del mundo político, social y de la sociedad civil en Colombia y estemos en un acuerdo que ya prácticamente supera el 90% para someter al debate, discusión y decisión de la Honorable Cámara de Representantes. Se espera que la ponencia esté lista el próximo lunes, pero para eso las reuniones que se realizarán este fin de semana deberán ser exitosas. Y el proyecto que limita las llamadas de bancos y empresas de servicios públicos en días y horas no hábiles está a un paso de convertirse en ley de la República. Lodoban Wilches. La iniciativa conocida como Dejen de Fregar busca proteger la intimidad de los consumidores financieros, de los mensajes de datos, correos electrónicos, de las entidades vigiladas por la superintendencia financiera. El representante a la Cámara, Juan Carlos Wills. El proyecto está organizado para que solo pueda ser contactado dos veces a la semana y dos veces independientemente del canal. Es decir, que si le mandan un mensaje de texto y lo llaman, ya cumplen con el segundo contacto. No es que puedan estar llamando dos veces por celular, dos veces por mensaje de texto, dos veces por correo, no. Una, cualquier forma de comunicación ya cumple con uno de los dos requisitos y entonces ya simplemente le queda una sola. De la misma forma, el proyecto restringe las llamadas o mensajes a codeudores del titular del producto financiero. A la iniciativa le falta un debate para ser aprobado. Y escuchen esta historia al presunto responsable del crimen de una niña de 10 años en Pitalito, en el Huila, Juan Silvia Loren Artunduaga. Uno de los crímenes que conmocionó el país fue el de María Camila Plazas, una niña de 10 años quien fue asesinada, al parecer, por Jonathan Francisco García. Y aunque se había anunciado por parte de la Fiscalía que la imputación sería modificada por feminicidio agravado y tentativa de feminicidio, la audiencia de adición de imputación no se pudo realizar porque el hoy procesado no pudo asistir a la diligencia judicial. Ante esta situación, la Fiscalía declinó la solicitud de modificar la imputación y anunció que erradicará el escrito de acusación inicial, indicando que el procesado será investigado por los delitos de homicidio agravado, tentativa de homicidio y maltrato animal. Esta decisión se toma toda vez que el próximo lunes se vencen los términos para erradicar este documento. Y de no erradicarse, García Tapias podría quedar en libertad. Muy bien, Silvia, muchas gracias. Y en información internacional, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció que asistirá a la cumbre iberoamericana que se está realizando en República Dominicana. Juan Esteban. Desde la organización de la cumbre iberoamericana, se informó sobre la llegada a la capital dominicana del presidente venezolano Nicolás Maduro, cuya legitimidad ha sido cuestionada por varios gobiernos de la región tras denuncias de fraude en su reelección en 2018. El mandatario venezolano, que está en el poder desde el 2013, no participó en la pasada cumbre de Andorra en 2021, que se realizó de manera virtual por la pandemia del COVID-19, ni en las ediciones de 2018 y 2016. Se espera que el presidente Maduro participe en la plenaria de mañana sábado, a pesar de seguir siendo acusado por la justicia estadounidense por cargos de narcoterrorismo y por quien ofrecen una recompensa de hasta 15 millones de dólares. Hasta acá esta actualización de noticias. No se les olvide que todos los detalles los encuentran en www.blueradio.com. Tampoco olviden hacerle clic a la campanita para futuras actualizaciones.